ok les voy a mostrar cómo se prepara un estaco cuando tiene water damage que ya se cae porque hay muchas plantas alrededor y hay que arreglarle unos tres pies tres o cuatro pies según la distancia de los árboles o las plantas a veces menos a veces más pero aquí no es tan alto pero ni tan profundo pero ya se está acabando el estaco y hay crequeritas entonces les voy a enseñar cómo se puede preparar porque hay muchas formas de preparar pero que mis plantas y éste y está muy alto y está tapado a veces hay que hacerle por abajo en la tierra hay que escarbarle aquí pero aquí no se ve nada está muy feo entonces después hay crequeritas o está medio flojo como aquí sí ya se cayó lo que yo puedo algo aquí más para que ayude pero no tanto entonces hay que quitarle ok y las saqueadas hay que abrirles es cargaritas hay que abrirle para que porque si le hacemos si no sirve de nada no me va a pintar la pintura encimita pero se volverá a que hay que abrirle para que caiga todo lo que está adentro ya está flojo está más o menos ok así ya le echamos cementito que ella es nuevo ya está nuevo ya no tienes que preocuparte aquí están las abiertas lo que lo que más se pueda caer él va buscando lo que él va buscando se va a caer solito él mismo te lo dice pero eso sí no dejes pasar las crejaditas ok hay que abrirle poquito para arreglarlo bien muchos normales en así un poquito le echan caquín también se puede hacer pero aquí mucha agua caquín donde no haya mucha agua pero que como es humedad hay que sacar todo lo que está adentro ya ha echado a perder ok le quitamos aquí la crejadita la abrimos no más a ver cómo se abre solito se abre mira si hay que hacer poquita fuerza pero es mejor ok quitar lo que se pueda así está flojo en partes ok así vamos buscándole poco a poquito hasta allá ok así va a quedar si aquí ya entre el cementito o el estaco según lo que vas a echarle pero como no es mucho es por saquito pero hay que echarle estaquito al estaco hay que ponerle revolverle glue para que si le pones estaco solo es como pura arena tiene poquito glue el estaco pero no es suficiente para que proteja la profundidad hay que ponerle glue revuelto con el primero se le pone el agua en la cubeta le vas a hacer un chorro de glue ok de este glue ahí está esta concrete bonding adhesivo si ahí está ahí está entonces este se le echa la cubeta poquita agua hay que empezar con poquita agua y me echamos el glue después le echamos el estaco y lo mixeamos y él te va diciendo como va poco a poco este va a quedar bien el estaco el estaco no tiene que quedar aguado ok ni tan duro va a estar un tipo cremosidad ok que tú puedas manejarlo pero que no sea aguado porque se no 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 empareja lo ancho ok o lo hondo lo grueso entonces voy a llevar así poco a poquito de aquí ya le voy a empezar a meter aquí plywood como aquí para que tenga yo chance de trabajar por atrás ok aquí ya le abrí aquí ya se ve hasta abajo ves ya no ya no me estorba este arbolito es aquí no es mucha aguarda me espero aquí no es así 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 que estas aquí están las cajitas hay que pegarles hay que pegarles si esta es buena es es hay 7 en uno y es 5 en uno según este lo que tú quieras ok hay que pegarles hay que pegarles a las cajitas para que se hagan y aquí otra le meto una madera ya deja trabajar como aquí entonces este es la idea ok así que ya vieron ahora también sigo para allá otro lo arreglo ya me voy a a mi lunch que ya casi ya son comunes y algo regreso y empiezo a trabajar el estaco le echo un pasón de pintura me vengo al estaco pintura los palos que premié le echo una mano vengo al estaco le echo una mano me voy para afuera le echo otra mano me vengo al estaco y le echo otra mano para ir emparejando y luego ya la textura primero se hace lo planito y después al último se hace la textura la textura es así va un poquito más aguadita más que la primera para rellenar ok los les enseño cómo está la primera y la segunda de espesor ok así que escucha a charlie king says painting any question buscame por charlie king en el facebook en el youtube charlie king ok tengo más vídeos ahí no lo saco mucho este no sé cómo para la gente pero charlie king tengo unos tips de otras cosas ojalá te gusten a veces no enseño cómo los hago pero aquí a veces sí se puede ok ya les dije cómo es aquí ok les más tips o pregúnteme si caso que me vean qué ti quieres ok bye